Él es Ray Cabrera, el modelo de Severo Sinvergüenza. En los últimos días se han vuelto tendencia algunos videos de la polémica guaflera erótica Severo Sinvergüenza de Cali. Sin ningún tipo de pudor o tapujos, este establecimiento dedicado a la venta de guafles artesanales en forma de penes ofrece a sus visitantes una experiencia erótica que no deja ni el más mínimo detalle al azar. Esto ha generado una ola de críticas, pero también mucho tráfico de clientes. De hecho, la policía intervino el lugar y le puso algunas restricciones para que siga funcionando. El modelo de mayor visibilidad es Ray Cabrera, un venezolano que lleva más de seis años en Colombia. En una entrevista, el modelo mencionó que aunque no tiene pareja, sí tiene un bebé.